¿Cómo está la cosa, Karen? Hola, hola. Hola, hola, mis hijos, mis amores, hijos míos. Amores de mi corazón, dice Mirna. Los trabajos de otros, pues aquí en el río, bañándonos. Que en la casa no hay agua ni para lavarse. No hay agua. No, y las rosanas se quedaron sin bañarse. Pero por eso he venido al río. Por eso hemos venido al río. Hola, Lupita. Estamos en un nuevo videito. Acá está en la carta. Ah, ok. ¿Qué trae allí, Lupita? Ah, tú ya era. Y decía, ¿quién fue que dijo que vos...? Alguien dijo, Mirna trae sandía. Sí, pensé que era Mirna. Y les he dicho, no, Mirna no trae sandía. No está buena, Lupita. Thank you, Dios la va a bendecir, Lupita. ¿Cómo? Porque ya no habían tres bolsitas. Esta bicha que no puede no comer sandía. Ya se le quitó a Mirna. Ah, y entonces, ¿cómo es que estabas diciendo que no puedes hacer aquello? Pero no pienses otra cosa. Lo del juego. ¿Por qué estás diciendo que no lo puedes hacer? ¿Por qué? Yo pensé que era por eso. Entonces no es por eso. Bien por eso, Mirna. Que no me dijiste que no, ya no andabas nada. ¿Ves cómo es de mentirosa? ¿Quítale la sandía? No puede comer sandía. Si, déjala, déjala, déjala. Yo solo la capto en la mentira, Karen. Bueno pues chicas, entonces, vámonos ubicando por acá. Me la como luego, porque ahí voy a salir mordiendo. Y a Mirna no le gusta eso. No, 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 no. No, 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 no. Miren, pues aquí vamos con las cartitas. Pues jugamos a calería. Sí, sí que sí, pero busquen un lugar plano. Mi malga. Exacto. si no la venga a picar que me picaron todas pero le agarró una gritazón a esta Karen que yo dije le pasa algo bueno bueno Mirna allí verdad es una persona asíada y dice que va a recoger la basura Karen y vos que andas frío es que está muy sucio el río y la gente tira mucha basura porque mira viene aquí a y mira se la revienta y ya después ya nos la llevan a que vienes Karen la mierda me acompaña por eso estaba diciendo que de allá se la estoy viendo yo ay mira Karen quita las botellas de ahí de donde allá mira allá está un pamper allá has dejado un pamper ya está como la gente aquí viene a tirar lo que le antoja la piedra recoge con un palo aquí lo ves aquí hay botellas mira mami esta Karen se es huevona ahí hay un montón de bolsas y no las mira vas a creer algún calzón encontraste no el pamper que les he dicho no se ve perdón allá vienen las cabras a veces no travesellan ahí donde nosotros dejamos las cosas si hay chancuros aquí mira Rosana mmm Rosana ñu 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 por ahí tenemos las chicas que andan limpiando el río como personas hastiadas y buenas recoges a Chan que las llevas galletas diana esa bolsa de galletas galletas diana de galletas diana es allá andan las cabras miren si son traviesas si me gusta si me gusta si me gusta los jueguitos si entra de juego ni más ni menos quien patrocinada por la hermosa no nadie sabe quien lo trae si lo traigo yo a ver las cartas siéntense a una pizza a una pizza de veras Rosana cuando nos invitan a una pizza no dicen que no les gusta la pizza la pizza ahí de vez en cuando del rey pollo es bien rica si no hace ah de verdad bueno no niño gente gente comienzamos el juego ahora bueno entonces traen las tarjetas bueno el juego consiste en piedra papel o tijera este es el juego de quita prendas ah de quita prendas así que ahora hace lo de loxo te dio tos bueno entonces vamos a hacer tres rondas nada más así que pues Lupita iba a mover las tarjetas y todas nos vamos a tener que quitar si todas sin nada sin ropa sin nada sin ropa al desnudo gente mira se está hueliendo se cayó se ha caído el pobrecito a la Karen si le da risa y que te da risa Karen se te caeron y en el agua bueno el juego es piedra papel o tijera no como la vez pasada y la que vaya perdiendo se tendrá que ir quitando una prenda ok me gusta ah eso te gusta golosa ¿cuántas rondas? tres con tres cartas con tres cartas bueno ¿ya están las cartas? bueno tienen ya tres cartas cada una pueden sacar la que quieran ¿no? uno dos ya empiecen ¿quién perdió? perdí vos ellas son papel las dos y vos piedra a Lupita le toca una prenda con la toalla con la toalla estoy incómoda con estos zapatos ay señor dijeron una prenda esto va para canal 5 4 vision ¿para qué? este es rojo en vivo mucha ropa mucha ropa mucha ropa se emociona bueno bueno vamos entonces con la segunda ronda entonces saquen los papel sacaron ellas ¿verdad? entonces saquen el papel ustedes bueno la segunda ronda pongan cartas ya Lupita pero ahora se toca la camisa le toca la camisa y a Mirna y a Mirna a Karen ah o sea que se ha salvado esta piojosa ya ya Karen yo aquí a no alto de mirada y por qué me preguntas a mí que yo no sé pero por qué me preguntas a mí que te quitas quitaste el brasier el brasier no la camisa la camisa sí la camisa está Karen si es Bayunca esta se pelo bueno Karen estáte quieta no me miran los limoncitos ay naranjas hija vele la última ronda la última ronda solo tienen una carta no Karen y después como pierdas te quedas sin sostén no bien porque te dije prácticamente ya ya chicas pueden comenzar uno dos tres tengo la última papel la última no ay Lupita y esta y esta y esta con qué se baño ahora mira se salvó se salvó porque no traía toalla se salvó porque no traía me fui de la casa y yo no me bañaba ni agua no no hay agua ni no me bañaba ten cuidado con esta Karen por ahí no te vayas a jalar la toalla porque te quedas como Eva y que le estás mirando mira Lupita Mirna te está viendo yo gané no Mirna te está viendo ahí el gan estoy viendo y bueno pues gente habéis perdido las tres veces Karen solo perdió una y la Mirna mira ni una como te sientes Mirna me siento diva ahorita y está linda porque miren no traía no traía toalla y el mico me hacía así miren porque no traía de nada así puede ser sinvergüenza para hablar yo como me iba a quedar me quedaba ay Dios si porque no traía toalla y todas traían toalla excepto ella te ibas a quedar sin nada Karen ya te puedes vestir no le dejate quitarse la prenda porque ya ella no perdió no perdió te bañaste Lupita y vos como es que te has bañado si no hay agua mira que nosotros se nos olvida que hoy era viernes y no iba a haber agua y nos quedamos mira yo me he lavado los dientes con un así de agua porque es que cuando me levanté ya no había bueno pues entonces Mirna como te sientes pues cuéntanos porque es que con que te bañaste ahora no es que te digo que no me bañé chifota ahhh celebra la Mirna celebra tu gane Mirna porque a vos no te sucedió nada el gane quiero ver el gane cual gane ayuden ayudenme a sacar mi canción chifota Mirna ra 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 no eso ya puso de moda otro ayúdenme ayúdenme que eso duro que está hablando la Lupita está temblando como es cuando ella pierde dice ah tu canción cuando como es Lupita tu canción cuando que eso duro que está hablando la Lupita está temblando ese es el canto de cuando ella pierde no yo no tengo yo no tengo mi canción pero ya la vamos a hacer que a picotas aunque sea un cualito otro cualito pero vamos a hacer la otra la mía va a hacer cuando pierda queso duro que está hablando la Lupita está temblando queso duro que está hablando la Lupita va ganando ah este está bien la Karen no es la que dice la Karen la Karen la Karen la Lupita va ganando lo que solo y lo que solo no es la misma y todo no es la misma y todo verdad que ahora solo Lupita se ha bañado entonces si dos veces con esta ahorita cierto no viste que yo fui a la playa y allá en la playa allí a los que fui y que tienes que hayas ido a la playa no si había agua porque no es una casa pero si se imaginan el agua de allá me limito me limito me limito me limito y ahí y ahí y yo me quedo no si saben que allí el agua es como medio salada es horrible no es como entre simple salada no tiene sabor está fea está fea bueno pues lamentablemente las picotas perdieron y yo quería ver a la Karen yo quiero una foto así con la bandera mira ah yo igual yo igual ahí la venden en las librerías dicen vamos a comprar una mira yo que tú no te acercara mucho a Mirna te van a jalar esa toalla Lupita te van a jalar esa toalla y te vas a quedar pelada que te estoy diciendo que yo vi el video de la otra vez como estaba acelerando tu gane y te hicieron por ahí algo ah cierto cierto Karen fue yo si si vos Karen no a la Lupita le hiciste una maldad bueno pues chicas entonces hasta aquí nos llegamos con el video así que pues nos vemos hasta la próxima